Es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto en la deriva sin saber cuáles me estrellas Y mañana sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto en la deriva sin saber cuáles me estrellas Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra.